El Evangelio de San Juan, capítulo décimo, versículos uno a diez. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, nos lo acaba de decir abiertamente el Señor. ¿Sí? Y dice, es una puerta por la cual se entra y se sale. Él dice, entro a las ovejas, pero también saco las ovejas. Sí, comparando con el templo, nosotros entramos y formamos parte del llamado de Dios. Somos parte del rebaño divino y entramos, pero Él luego nos dice, pero hay que salir. Yo te saco, sal. ¿Para qué? Para cumplir la hermosa misión de dar a conocer el profundo, el más hermoso, el más salvador de todos los mensajes que puedan existir. El mensaje de Jesucristo, el buen pastor. Por eso nosotros estemos felices de estar en el rebaño divino, de estar en el rebaño de Jesús. Jesús, porque Él nos acerca a Él, nos guarda, pero también nos dice, pero salgan. Yo a veces voy adelante, yo a veces voy atrás, yo a veces voy en medio de ustedes, pero siempre voy con ustedes, para ustedes, con alegría y con gusto. Sí, Él es la puerta. Él es aquel que nos llama tantas veces a orar, a meditar, pero también a veces nos llama a ir al mundo para dar a conocer su amor, su gloria y su verdad. Esa es la gran alegría de nuestra existencia. Señor Jesús, nosotros estamos convencidos que Tú eres la puerta auténtica, que si Tú nos llamas entraremos felices. Ya hemos entrado por el bautismo, Tú nos has entrado y nos has bautizado, pero ahora nos dice que salgamos para vivir en medio del mundo. El testimonio de que somos Tu rebaño, de que seguimos en Tu amor y en Tu gracia. Señor, siempre contigo, nunca fuera de Ti. Felices de ser parte de Tu rebaño, porque caminar contigo, así vayas adelante, en medio, atrás, siempre, Señor, es para nosotros enriquecedor, es labor de inmensa hermosura. Nos bendiga el Señor esta nueva semana, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.